¿Cómo vivir un buen noviazgo según la voluntad de Dios? He aquí 10 consejos para hacerlo. Número uno, no quemar etapas y vivir la madurez y el desarrollo personal. Qué importante es que nosotros busquemos la madurez individual junto a nuestra familia, junto a nuestros maestros, junto a nuestros educadores, que vayamos alcanzando en primer lugar una madurez interior, una madurez intelectual, una madurez cultural, académica y también una madurez vocacional. Qué fundamental es que nosotros no vayamos adelantando lo que todavía no es el momento. Bástale a cada momento su propio afán. Y hay un tiempo para cada cosa, como dice la Escritura. Hay un tiempo para cada cosa. Ecclesiastes capítulo 3. El Señor nos invita a ir cultivando el conocimiento del otro, la relación con el otro, la amistad con el otro. Qué importante es el ser amigos. Y la amistad viene del conocimiento, del encuentro, de la relación con el otro. No pasar de una vez, de un conocer, hasta las últimas circunstancias con una persona. Cuántos jóvenes están cayendo en ese error de no pasar por la primera, la segunda, la tercera base, sino de una sola vez llegar hasta home, tener hasta intimidad y no pasar por la amistad. Qué lindo es cuando dos novios, cuando llegan a ese momento, son amigos. Y los esposos tienen que seguir siendo amigos. No quememos pues etapas. Vayamos desarrollando nuestro interior, vayamos aprendiendo a encontrarnos con el otro y disfrutemos sobre todo de la belleza de la amistad. Gracias por ver el video.